Empezaron las vacaciones de invierno y en conclusión estamos de gira viendo cuáles son las mejores alternativas para estas vacaciones de invierno para los chicos. Hoy nos toca Brick Live. Acompáñanos en la siguiente nota. Bien, estamos acá con Claudio, un fan de Lego, por así decirlo, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, en realidad nosotros nos llamamos AFOLs, serían las siglas de Adult Fan of Lego. La palabra con la que se nos identifica es un AFOL, yo soy un AFOL. Bien, también es un cable a tierra, ¿no?, armar todo esto. Sí, la verdad que sí, esto es nuestro mundo ideal, donde no hay políticos corruptos, la gente es feliz, es limpia, todo el mundo va a la escuela, todo el mundo ordena sus cosas, es nuestro mundo ideal. Contame cuántas piezas tenemos acá, de qué años son, porque veo también un castillo amarillo que lo conozco, pero de años, así que contame un poco más o menos las piezas y lo que hay. Bueno, te cuento. Yo tengo una colección de unas 140, 150 mil piezas, aproximadamente, no las hemos contado, las estimamos. Acá arriba de la mesa tenemos unas 75 mil. 75 mil piezas. Bien, y vemos que es una ciudad entera lo que estamos viendo por las imágenes. Sí, yo soy medio fan de los dioramas o maquetas de ciudades europeas y medievales. La matricería de la mayoría de las piezas que yo tengo, que son muy viejas, son para armar este tipo de construcciones. Yo te tengo que decir que yo tengo casi 50 años y la mayoría de mis piezas son de cuando yo tenía entre 9 y 14, 15 años. Después, como todo adolescente, no se le da bola a los legos y empecé a comprar piezas de vuelta después de los 30 años. Entonces, tenemos muchas piezas que tienen casi 40 años. Hay piezas que me las regalaba papá. Hay piezas que las compró papá antes de que yo naciera, o sea que tienen más de 48, casi 50 años y que encastran exactamente igual que las nuevitas que compramos hace un mes. ¿Cuál es la pieza más rara que tenés en tu colección? Rara. Hay muchas piezas raras. Te puedo decir que hay accesorios. A mí me llaman muchísimo la atención los accesorios. Tengo una caja de accesorios donde tenés, por ejemplo, desde una pata de pollo, un pastel, o tenés un hueso, o tenés un billete de 100 dólares. A mí particularmente me llama mucho la atención de los detalles y creo que lo que hace rico una maqueta es los detalles. Que todavía en esta maqueta no están aplicados como yo quisiera, pero sí, hay muchos. Pasando los años, ¿te gustan cada vez más los nuevos diseños que está implementando Lego hoy por hoy? Yo soy, como te contaba antes, de hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando se construía de una forma y las piezas son de otra forma. A mí me cuesta mucho construir como construyen los chicos más jóvenes ahora que utilizan aplicaciones digitales como el Lego Digital Designer, que son aplicaciones que sirven para construir con las nuevas piezas Legos, que son más ricas en detalles y que tienen una forma de construcción muy diferente. A mí me cuesta mucho. Pero bueno, sí, yo lo respeto mucho eso porque las nuevas construcciones Lego de los últimos 10 años son riquísimas en detalles y recrean literalmente con fidelidad análoga a lo que es una construcción de una casa de materiales. Mis construcciones son de ladrillitos y se nota que son de ladrillitos. Y a mí me gusta que se noten. Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Me honran con la nota que me hacen porque es un reconocimiento, algo que muy poca gente lo conoce y lo respeta. Qué mundo mágico, ¿no? ¿Es el del Lego? Sí, la verdad que esta es una experiencia muy interesante. Big Light es una experiencia para fanáticos del Lego y para toda la familia. La verdad que es un evento para armar por todas las edades. Tenemos un espacio para menores de 3 años que se llama Duplo, que tiene las piezas que le corresponden a la línea Duplo del Lego. Después tenemos dos piletas llenas de Lego, de colores naranjas y violetas. Y después tenemos distintas líneas de Lego, como Ninjago, City, Techni. Hay un área específica de Minecraft también con Legos de esa línea. Así que está todo dispuesto para que la familia venga a armar. ¿Cuál es lo que más los chicos se fascinan? ¿Qué es la creación o cuáles son los sectores que a ellos más les gustan? La verdad que depende. La muestra tiene algo para todos los chicos. A los chicos que les encantan los autos en City y en Techni. Pueden armar autos más urbanos en City y en Techni pueden armar autos con palas mecánicas, con amortiguadores. Y después tienen en Ninjago que pueden armar templos. Después teníamos un espacio que en principio parecía pensado para niñas, pero también incluyó a todos. Y la verdad que estamos muy contentos, que es Friends, que es toda la línea Friends del Lego. Y ahí arman desde castillos, casas, y la verdad que los espacios están muy bien pensados para que los chicos puedan construir lo que imaginen. Qué lindo. Y qué bueno que también traigan un espectáculo de estas características para estimular la imaginación de los chicos en estas vacaciones de invierno. Sí, la verdad que es una muy buena experiencia para incentivar la creatividad, el ingenio y sobre todo el armado colectivo. Porque se generan un montón de momentos en los que hay cinco o seis chicos armando algo juntos. Y además se suman los padres, se suman todos los que van caminando por ahí. Hay un animador que va circulando por toda la muestra y los va entrevistando. Y realmente se generan momentos muy lindos. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, seguimos recorriendo el mundo acá de Lego. Muchas gracias por venir y los esperamos cuando quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!